Pues para transmitirles esto que, esto que pasó, me da un chingo agüite amigos, me da mucho agüite, ¿por qué? Porque a veces uno pues tiene un chingo de sueños, tiene, tiene muchas cosas por, no sé, tiene muchos planes, muchas metas y así de nada que, que, pues te los tumben, te los. Los amantes de lo ajeno cometieron el gran golpe, esta vez el afectado fue Yossi, de los Cevichurro Show. Una tarde cuando la familia no se encontraba en casa, llegaron preparados con herramientas en mano, para vaciar la casa del youtuber, la pareja, Cevichurro Show, son los youtubers, que más dinero reciben, en relación al número de vistas, actualmente. Desde Playstation, hasta estufas, los cacos, realizaron mudanza, con la grandísima suerte, que los vecinos de Yossi, no vieron nada, y los que se encontraron a los amantes de lo ajeno, llevando y trayendo cosas, simplemente, se hicieron de la vista gorda, e hicieron, como que no estaba pasando nada. El día de ayer, amigos, ya lloré, el día de ayer, no tenía ánimos de nada, El día de ayer, la verdad, fue un día, pues... Y, como les digo, siento que no me merezco que pasen cosas así. Ayer, pues... Ay, no mames. Ayer, pues, vine con Yaren, y la traje, y ya después de todo esto, nos vimos aquí checando cámaras, y todo el show, y, pues, unos vecinos las cámaras no servían, otros vecinos no escucharon nada, otros vecinos escucharon, pero les dio miedo salir, y, y, y se me hace culero, pues, porque si yo, sinceramente, miraron una acción de esas, eh... la gente les echaron la mano, pues... Y ahora el miembro de Cevichurro Show, tiene que enfrentar las consecuencias, de los actos, de un grupo de personas que, que probablemente, este sea, su modus operandi. Esperemos que Yossi, se recupere de este gran golpe. Yossi, 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 es lo que le metimos acá de este lado. Le metimos, bueno, pues ya vieron, vieron en las tomas chidísimas, le metimos, pues, este, este, esto de cristal, se lo metimos, este, este, pero es un cristal, pues, templado, creo que es un cristal, no sé si de media pulgada, o algo así, me dijeron, pero sí está grueso. De hecho, cuando lo pusieron, se me hizo bien grasote. Y está pesado. Sí, montaín pesado, le metimos este cristal, yossi, por acá. ¿Tú qué opinas? Si estuvieras en la situación, de este miembro, de ese bichurro show, ¿cómo reaccionarías? Deja abajo tu comentario, y no olvides suscribirte. Adiós. 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 Adiós.